Hija, dime por qué sigues usando tus crayones viejos. Esta noche en Elif. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos rotos? ¿Alguien te hizo esto? Esa maldita bruja se las va a ver conmigo. Yo creo que Cerce dice la verdad. Lo que dice Sumeyra es que tu tía está mintiendo. ¡Ah! ¿Ya llegaron? Tu vida va a ser mi esposa. Elif. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.